Aleluya, gloria a Jesús, que sea bendito el nombre del Señor, que de donde nace el sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová, a Jesucristo sea la gloria en esta tarde, a Jesucristo sea la honra, a Jesucristo sea el imperio, a Jesucristo sea la potencia, a Jesucristo la sabiduría, a Jesucristo en la acción de gracia por los siglos de los siglos, amén. Gloria a Jesús, alabado sea el nombre del Señor, usted cree que es digno el Señor de ser alabado, de ser engrandecido en esta tarde, porque Él es digno de toda la alabanza, Isaías lo vio y lo escribió, y Él dijo, bendito sea el nombre del Señor, Aleluya, que aquí yo vi el Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, y sus bandas hechas del templo, aleluya, y sobre él habían serafines, gloria a Dios, aleluya. Y cada uno de ellos dice, tenía seis canas, gloria sea a Dios, con dos cubrían su rostro, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro dice que decía, santo, 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 usted puede decir santo en esta tarde, gloria a Dios, en esta tarde, voy a darle gloria a Dios en esta tarde, en toda la tierra, con gloria a Dios, aleluya. Esta tarde es su gloria, y los oficiales del templo, bendito sea el nombre del Señor, cuantos quieren que estos oficiales se estremezcan en esta hora, cuantos quieren que la presencia de Dios descienda en esta hora, cuantos queremos ver la gloria de Dios, aleluya. Es verdad, hermano. Alabado sea el nombre del Señor, ¿cómo no de darle gloria a nosotros a Él, hermano? ¿Cómo no de darle honra a Él? Si el Señor ha hecho grandes maravillas. Bendito sea el nombre del Señor, y si usted no le da gloria, allá en el cielo, bendito el Señor, alabado sea Dios, aleluya, allá en cuatro seres vivientes, que no cesan de darle gloria. La gloria a Dios, están los veinticuatro ancianos, que rinden sus parola, levanten al Señor, porque a Él hay que darle toda la oración. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya, hermano. Alabado sea nuestro Dios. Cuando lo se define, pregúntame, santo, santo, ¿qué es lo que ellos están viendo, hermano? Esa santidad, esa divinidad. Bendito sea nuestro Dios, aleluya. ¿Cuántos hemos visto la gloria de Dios? ¿Cuántos hemos sentido la gloria de Dios? Alabado sea nuestro Dios, que está ahora. Hermano, estoy contento de estar aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Estuvimos tres semanas afuera. Alabado sea el nombre de Dios, hermano. Bendito el Señor. Yo no sé si le hizo falta a usted. Claro que sí, hermano. Bendito sea Dios, aleluya. Alabado sea nuestro Dios. Dios, hermano, estuvimos en aquel lugar. Fui a visitar a su país, El Salvador, porque yo soy de Guatemala. Pero muchos me dicen que soy de El Salvador, porque comando con muchos salvadores. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea nuestro Dios. El salvador es de nosotros. Pero somos del salvador eterno. Bendito Dios, aleluya. Amén. Estuvimos una semana para allá. Y el Señor nos bendijo en gran manera. Bendito Dios. Pude estar en la festividad de la iglesia del Capitán. Venía allá en San Alejo. Tenía el deseo de estar allá. Y el hermano del Señor me concedió. Estuve en el hogar de mi hermano Edwin. Ahí con nuestra hermana Hilda. Bendito sea el nombre del Señor. Una anciana muy preciosa. Alabado sea nuestro Dios, hermano. Bendito Dios. Fuimos a la festividad allá. Y yo iba por un día. Para estar el día jueves. Pero los hermanos no me dejaron venir. Y me regresé hasta el día sábado. Aleluya. Alabado sea el Señor. Es bueno. Nos gozamos en aquel lugar, hermano. Nos alegramos. Bendito sea el Señor. Vimos la gloria de Dios. Tuve el dilequio de conocer a muchos hermanos. Los cuales me dijeron. Llevenle salud a los hermanos. Amén. Gracias a Dios. Todavía no cobran en el avión. Recibanos en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Porque solo por eso creo que no le cobran a Aurelí. Pero cuando ya empiecen a cobrarlo. Es difícil. Sí, hombre. Bendito sea nuestro Dios. Hermano. Nos alegramos en gran manera. Bendito sea el nombre del Señor. Dios hizo cosas maravillosas. En aquel lugar. De manera que venimos contentos, hermano. Venimos alegres. Y yo veo que ustedes están alegres también. Sí, hermano. Alabado sea nuestro Dios. Porque en este día. Se celebra un culto de acción de gracia. Es verdad. Alabado sea Dios. Hermano. De reconocer el poder de Dios. ¿Usted cree que Dios todavía responde a las oraciones? Por eso estamos aquí en esta tarde. Celebrando este culto. Aleluya. Porque los milagros no han pasado. Porque Dios es el mismo. De ayer. De hoy. Y por los regros de los regros. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Ese es el Dios que yo predico en esta tarde. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Ese es el Dios que yo alabo en esta tarde. No es un Dios muerto. Aleluya. Este Dios es vivo, hermano. Este Dios es poderoso. Este Dios es maravilloso. Este Dios hace grandes maravillas. ¡Gloria sea Dios! ¡Gloria sea Dios! ¡Gloria sea Dios! ¡Hanelucha! Dios bendiga a nuestro hermano Luis. Bendito sea el nombre del Señor. Que nos ha leído una hermosa palabra. Amén. Alabado sea nuestro Dios. Y nos ha hecho reconocer lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Vamos, hermano, a confirmar esta palabra. Primera de Tesalonicense, capítulo 5, versículo 16. En adelante. Vamos a leerlo como está escrito. En el nombre del Padre del Hijo y de José Santo Espíritu. Estad siempre gozosos. Orar sin cesar. Dar gracias ahí. Dar gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios. Para con vosotros. En Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Estad siempre gozosos. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Hermano, el Señor nos ha dado de su alegría. Bendito sea el nombre del Señor. Pablo dice, regocijaos. En el Señor. Siempre. Otra vez os digo, regocijado en el Señor. Siempre. Bendito a nuestro Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Cómo viene la iglesia en esta tarde. Cómo se presenta la iglesia en esta tarde. Porque el que examina los corazones, aquí está en este lugar. Alabado sea Dios. Aleluya. Hay alabanza para Dios en esta tarde. Voy a abrir la boca y darle un gloria a Dios al Señor. Alabado sea Dios. Aleluya. Y elื่著. Él dijo que todo lo que la espera. Aleluya. Aleluya. Respira usted en esta tarde. Y el rabia al Jehová. Si está vivo, no va a estar protegido. Gloria. Jesús. Gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Bendito el Señor, perdón hermano, que lo bendiga, bendito sea el nombre de Dios, me escucha hasta allá atrás hermano, alabado sea Dios, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, está siempre gozosos, alabado sea Dios, aleluya, el apóstol pueblo dijo que aunque este cuerpo se fuese desgastando en el hoyo, hay un cuerpo interior, este hermano por fuera puede estar enfermo, este hermano por fuera puede estar pasando pruebas, alabado sea Dios, pero la Biblia dice que el costo del Señor es nuestra fortaleza, yo no sé como ha venido en esta tarde, pero yo le digo que aquí hay fortaleza hermano, aquí hay bendición por la iglesia, que aquí se va a hacer diferente, porque aquí están que la fuerza ha alcanzado, y multiplican ganas, aleluya, se ha perdido la rastra, Dios te bendiga, no hay que haber perdido, aleluya, aquí el Señor te va a mandar diferente, saltando hermano, con gloria a Dios, aleluya, con gloria a Dios, aleluya, con gloria a Dios, aleluya, y si ya veníamos gozosos, vamos a salir más gozosos, alabado sea Dios, aleluya, y si venía como un rostro inmutado, es que el Señor le pone gozo, y es que el corazón se alegra, y va a salir más alegre de este lugar, va a salir con el rostro alegre hermano, gloria a Dios, porque la Biblia dice que el corazón, hermosa el rostro, alegría, aleluya, por gloria a Dios, hay que traer carne de limón aquí hermano, aleluya, porque sabe quien es el que nos ha dado el gozo, Cristo, no es el mundo, aleluya, y como él no lo dio, no lo puede quitar, no lo dan las casas, el que da el gozo, es el Señor, el que da la alegría, es el Señor, alabado sea Dios, aleluya, hay quien se alegra cuando le dan un buen cheque, Dios la ayude, alabado sea Dios, hay quien se alegra al nombre del Señor, aleluya, la Biblia dice alegrados y gozados, porque son venidas hermano, la boda del cordero, aleluya, porque está alegre por esa boda, gloria a Dios, para llegar a esa boda hay que estar alegre, hay que estar contento, aleluya, hay que estar esperando al Señor, porque son venidas, la boda del cordero, aleluya, y a la iglesia que le ha dado, la boda del cordero, aleluya, y a la iglesia que tiene salido, alabado sea Dios, aleluya, aleluya, hay poder en el Señor, aleluya, hay poder en el Señor, aleluya, 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 la iglesia que está en mi boca, la iglesia que está en victoria, y esta tarde, celebramos una victoria, alabado sea Dios, aleluya, celebramos una salivada, porque Pablo dijo, todo, todo lo puede en Cristo, aleluya, recuerde que todos lo podemos en Cristo, se fortalece en el Señor, aleluya, está siempre gozoso, aleluya, oh gloria sea Dios, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, como no vamos a estar contentos, hermano, si todo lo que Dios nos ha dado, alabado sea Dios, aleluya, es que es grande lo que Dios ha hecho, hermano, no son cosas pocas, aleluya, es verdad, Dios dice, ya no puedo, hasta aquí llegué, entonces viene Dios y dice, yo sí puedo, aleluya, yo deseo a Dios en estas horas, cuantas veces Dios lo ha sanado a usted, hermano, cuantas veces Dios ha hecho grandes cosas, aleluya, como no darme la gloria a Él, como no darme la gloria a Él, como no arrodillarnos delante de Él, es verdad, aleluya, que lindo sea el Señor, aquí está el que rescató tu, del hoyo tu vida, el que sana toda tu violencia, el que te corona, 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 te favore, gloria a Dios, misericordia, misericordia, el que sacia, el que sacia, el que sacia de la vento boca, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a tu nombre! ¡Aquí está la gloria de Dios, hermano! ¡Sí, amén! ¡Yo lo siento, Señor! ¡Que está con nosotros! ¡Gloria a Dios! ¡Aquí está el Espíritu Santo con nosotros! ¡Y si a veces que ha venido, hermano! ¡Ha venido a bendecirnos! ¡Gloria a Dios! ¡Ha venido a llenar a su iglesia! ¡Ha venido a dar la fuerza! ¡Jaleluya! ¡Ha venido a que nos alegremos en esta tarde! ¡Nosotros le damos gracias a Dios! ¡Pero los que vamos a salir más alegres somos nosotros! ¡Jaleluya! ¡Halabado sea el nombre del Señor Dios! ¡Qué gran motivo tiene usted para estar alegre! ¡Halabado sea Dios! ¡Jaleluya! ¡Fue gloria a Dios en esta hora! ¡Nadie andaba un peso por nosotros! ¡Pero bendito sea Cristo! ¡Dio su sangre! ¡Que un día nos levantó, hermano! ¡Y nos trajo a este lugar! ¡Alamado sea nuestro Dios! ¡Aleluya! un lugar precioso hermano bendito sea Dios la Biblia dice que ya estaba un paralítico que tenía 38 años es verdad de estar ahí postrado hermano en el estanque de Betesda de verdad de verdad cuánto tiempo estuvo postrado usted hermano si es cierto hermano bendito sea el Señor dice la Biblia que de tiempo en tiempo descendió un ángel para remover las aguas aleluya en aquel lugar había mucha gente hermano ojos paralíticos pero ahí estaba aquel hombre hermano aleluya bendito sea el Señor cuando dice que el ángel descendía y removía las aguas bendito Dios aleluya él corría bendito nuestro Dios él intentaba llegar a esas bendito sea el ángel aleluya pero no podía porque llegaba antes llegaba primero aleluya bendito sea el Señor no confies en el hombre porque en ellos no hay salvación maldito dice la Biblia el hombre que confía en el hombre hola a Dios pero bendito el que confía los que esperan en el Dios amén estando aquel hombre en aquel lugar apareció oh gloria a Dios aleluya apareció Jesús hermano amén bendito sea el Señor aleluya que lindo es el Señor hermano aleluya aquí ha aparecido el Señor también hermano aleluya Dios aleluya llego al hogar de mi hermano Beto y Dios es necesidad bendito Dios aleluya y el saldo aquella enfermedad y por eso le damos la gloria a Dios amén 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 si señor le dice pero no hay quien no hay quien me ayude aleluya no hay quien me ayude aleluya cuando yo quiera descender ya otro sería día de levantar es verdad hermano alabado sea el nombre del Señor aleluya bendito sea nuestro Dios ahí no había necesidad de remover ya las aguas ahí estaba el Dios de Dios ahí estaba Jesucristo de Nazaret el que hace milagros aleluya el que hace maravilla un poderoso aleluya aleluya tenemos un médico por excelencia no hay enfermedad que no lo pueda sanar doctor de doctores aleluya habrá algo imposible para nuestro Dios todo es imposible para él pero debemos de creer alabado sea el Señor aleluya y aquel que estaba aquí le dijo el Señor toma tu leche y anda y no peques más y aquel hombre agarró mi demanda oiga hermano al puro medio día de aquel hombre salió saltando y se le echó al hombre hermano aleluya ese hombre iba a ley es verdad hermano ese hombre iba contento agradecido ese hombre iba agradecido hermano era cosa poca mire alguien que es paralítico depende de otros hombres es verdad alabado sea el Señor aleluya no se puede valer por sí mismo anda con miedo pero este hombre aleluya bendito sea Dios en esta hora el Señor lo libertó de una vez y para siempre y los vieron los judíos y le dijeron bueno y a ti que te pasa no te hagas aleluya no te hagas aleluya 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 alabado sea Dios hermano la palabra de Dios quiere poder alabado sea Dios aleluya el que me sanó me dijo toma tu lecho vete a tu casa alabado sea Dios aleluya están siempre gozosos amén se puede perder el gozo alabado sea de aleluya 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 hermano también me decía también había aprendido hermano alabado sea Dios todavía había sentido ese gozo usted siente ese gozo en esta hora hermano usted siente ese gozo aleluya tu gloria a Dios en esta hora devuélveme aleluya devuélveme aleluya aquello que yo sentía cuando estaba en el templo bendito Dios aleluya todavía había experimentado grandes maravillas aleluya alabado sea Dios el Señor el Señor quiero ver una vez para tu gloria como la que en el santuario en el hogar bendito el Señor hermano y que lindo es sentir la gloria de Dios alabado sea nuestro Dios aleluya está siempre gozoso y porque a veces andamos con una cara al lado si hermano desagradecidos somos hombre el diablo nos ha cerrado la boca hermano bendito sea el nombre del Señor a veces es una gorita no no hombre alabado sea Dios aleluya hay que abrir cuando le ponen frijoles en la mesa en vez de orar es cuando como que cubre la frente alabado sea el Señor que dice el Señor otra vez frijoles aleluya alabado sea nuestro Dios aleluya bendito sea el nombre del Señor donde quiera hay que darle gracias a Dios hermano en todo tiempo amén bendito sea nuestro Dios aleluya David había aprendido a estar agradecido con el Señor y por eso él le decía su alma bendice la alma mía y no olvides ninguno de su beneficio ninguno eran muchos alabado sea Dios mucho beneficio orar sin cesar gloria sea Dios gloria a Dios está siempre gozoso orar sin cesar manuelga manuelga alabado sea el Señor aleluya Dios nos bendiga a nosotros hermano es un hermano que ahora se conoce es cierto hermano hasta cuando predica ese hermano es lleno del Señor si hombre ese hermano tiene virtud de Dios ese hermano usted le habla y usted siente aquellas palabras amorosas hermano usted siente aquella llenura del hermano bendito nuestro Dios aleluya aleluya que no ore despertaron al molino y ese cristiano le gloria a Dios bendito el Señor aleluya 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 general de guerra verdad un hombre que había sufrido había peleado la buena batalla un hombre que había recibido 40 azotes menos uno menos uno aleluya había pasado cáncer al cambio había sido azotado despreciado apedreado amén azotado azotado tres veces aleluya gloria a Dios a cuantos nos han azotado nosotros aleluya tenemos azote le ha dado usted hermano gloria a Dios y Pablo siempre estaba gozoso Pablo siempre animaba a los hermanos era necesario parecer dijo sufrido hermano con gloria a Dios había recibido el precio de muchos hermanos aleluya bendito el nombre del Señor para un hombre que estaba firme en la obra del Señor Pablo dijo con que tengamos si es cierto con que cubrirnos con que tengamos con que comer porque yo he aprendido a estar contento si aleluya cuando hemos aprendido estar contentos con Dios hermano cuando hemos aprendido estar contentos con lo que Dios nos ha dado aunque sea frijolitos que comamos pero si el Señor está allí hay que estar alegres que más queremos hermano hay que estar contentos con que tengamos con que comer y con que cubrir con eso hermano aleluya gloria sea el nombre del Señor que bonito es eso hermano pero yo si no tengo una camisa nueva no voy a la iglesia alabado sea Dios aleluya bendito sea el nombre del Señor aquí no es para venir a lucir la ropa aquí es para venir a darle gracias a Dios aquí es para venir a alabar a Dios bendito Dios aleluya aunque traiga los mismos zapatillos desde hace un año aunque no creo pero hay que venir a alabar el nombre del Señor con alegría hermano oh gloria a Dios aleluya si las hermanas me dan tiempo andrán algún día pasar a por sus casas y vieran los clósetes alabado sea Dios con nosotros hermano con un montón de zapatos aleluya y pantalones y camisas bendito sea el nombre del Señor y Pablo dijo con sus ojos que estén ganchos con que comer con que cubrirnos oh gloria a Dios aleluya este hombre hermano lo llevaron allá a la cárcel en el filipo con el testimonio de Jesucristo oh gloria a Dios aleluya allá no bien azotado duramente oh gloria a Dios que si hombre no estaba como está usted que está ahora bien sentado relajado y con aire deslizurado si hombre aleluya mira hermano y si así no le da gloria a Dios que el Señor que es verdad hermano y aquí andamos muerte hermano bendito sea el Dios en esta hora hermano allá estaba el apóstol Pablo hermano bien azotado bien golpeado y sin comer bendito Dios aleluya está bacán saber el diablo se equivoca siempre porque el cristiano no depende de esta tierra el cristiano depende de lo que sale de la boca de Dios bendito Dios aleluya aleluya porque no solo de Pablo mi gran hombre sino de todo lo que sale aleluya alabado sea el Señor en esta hora que lindo lo ha puesto el Pablo hermano que quede lo que lo ha puesto a la noche le dieron ganas de cantar a la medianoche ahorita vamos para allá que mientan el reloj este hermano no me saludó y el otro día no quiere cantar es que no jodan si hombre bendito Dios bendito Dios aleluya anda bravo hermano es que solo al ver este hermano se me juzgó el bolso Dios le ayude hay una alabancita acaso que la alabancita es para el hermano la alabanza no es para nadie en esta tierra la alabanza es para Dios la alabanza bendito Dios aleluya para el Señor es toda la honra que Dios nos diga a nosotros los predicadores porque la gloria nos venga a nosotros la gloria es de Dios para el es la gloria hermano oh gloria a Dios nosotros somos el asnito nomás que el Señor montaba aleluya de verdad que solo somos ese asnito hermano y cuando Dios nos quiere montar el nos monta y el nos hace como el quiere el nos posega como el quiere aleluya porque aquí estamos para bendecir su nombre amén bendito Dios aleluya donde me quedemos Pablo en el cárcel aleluya 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 Gracias a Dios en todo, porque esta es... Aleluya. Por gloria a Dios, aleluya. Que compañero que no está en la obra del Señor, hermano. Por gloria a Dios. Un compañero de Santiago Lima. Un compañero que está lista, ten paciencia. Que sea como Silas, amén. Señoras, oremos al Señor juntos. Bendito Dios, aleluya. Un compañero que no te deja solo. Está escondido en la puerta y en la pala. Bendito Dios, aleluya. ¡A la voz sea Dios en esta hora! ¡Gloria sea Dios! Yo quiero alabar a Dios en esta hora. Bendito Dios, aleluya. Este es el Dios que yo predico, hombre. No es un Dios malto. Bendito vosotros, le digo. Que hizo los cielos y la tierra. Los muertos no la van a dejar. Ni cuando descienden al silencio. Pero nosotros, hermanos. ¡Aleluya! Pero nosotros. De este silencio, hermanos. ¡Aleluya! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 que lindo, que lindo que el Señor puso cántico con gloria a Dios hay el alza para el Señor en este parque hay cántico nuevo para el Señor fruto de labios que confiesan en que el nombre de Dios en el Osa bendito sea el nombre del Señor dice la Biblia que después que reventaron las cadenas alabado sea Dios, aleluya el guardia quiso quitar la vida miren hermano que bendición allá estaba aquel carcelero que se le había encargado todos los presos que estaban allá adentro pero ese hombre estaba frijido pensaba que miren a todos se le habían ido ella se quería quitar la vida pero siempre Dios llega a tiempo cuantas veces el diablo nos quiso quitar la vida hermano pero llegó la palabra de Dios aleluya y Dios no lo permitió que le dijo al apóstol Pablo la gente no te hagas daño no te hagas daño mi hambre pero aquí estamos todo hermano si nadie se ha ido alabado sea Dios, aleluya 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 pero hermano falte quien falte si está el Señor estamos dososos aleluya aleluya estamos contentos aleluya bendito el Señor para donde le dijo que tengo que hacer para ser salvo y toda tu casa crees tú y toda tu casa serás salvo hermano, José ha creído hermano, José ha creído hermano, José ha creído hermano usted cree que esa palabra sigue viva usted cree que esa palabra es poderosa que esa promesa está viva y toda tu casa si a Chepito la muerte lo ha cargado cerca alabado sea Dios pero no hay promesa de Dios esas rodillas no han dejado de clamar hoy lo de Dios, sanedosa porque Dios no quiere la muerte en el que muere sino que todos procedamos como arrepentimiento yo no sé que es lo que Dios tiene con este joven en esta tarde aleluya 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 Jesucristo lo ama amén con amor eterno amén te he amado aleluya gloria sea el nombre del Señor hermano creyó en creyó su familia y después me lo dejó a la casa aquel hombre que lo había golpeado tanto y después se va aleluya aleluya lo estaba salvando estaba salvando eso es lo que hace el Evangelio amén cambia los corazones cambia transforma y le nació la iglesia a los filipenses gloria sea a Dios aleluya había un propósito de parte del Señor está siempre gozoso por hacer incesante da gracias a Dios en todo porque esta es la voluntad es la voluntad de Dios en Cristo Jesús alabado sea Dios aleluya tenemos que estar firmes en la obra del Señor así como lo estuvo Job alabado sea el Señor ese hombre dio gracias a Dios por todo hermano por todo hermano estuvo firme en la lucha se le murieron sus hijos se acabaron sus granados se acabaron sus ovejas pero ese hombre dice que cayó de rodillas ciertamente desnudo salí del vientre de mi madre desnudo tornaré al polvo Job 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 ¿cuántos pueden decir ahorita en esa prueba? sea bendito el nombre de Job sea bendito en el nombre de Jesús en ese Jesús que rompe que viene y permanece para siempre con gloria a Dios aleluya aleluya alabado sea el nombre del Señor si hoy oyeres mi voz no endurezcas no endurezcáis vuestro corazón el Señor te está llamando alabado sea Dios aleluya alabado sea el nombre del Señor aleluya bendito sea el nombre de Dios gloria a Dios que quieras aceptar a Cristo en esta tarde alabado sea Dios aleluya bendito sea el nombre del Señor gloria a Dios hoy en ese día aceptable gloria a Dios el Señor va a reventar aleluya amén amén gloria a Dios gloria a Dios gloria al Señor gloria a Dios oh Señor gloria a Dios alabado sea Dios alabado sea el nombre del Señor también yo hermano gloria a Dios aquí estamos dichosos como Dios solo tengo una última palabra porque tú has sentido dolor un ángel lo ha escrito y va a estar para memoria que Dios le dé más días de vida para que él pueda acercarse a la obra del Señor y que le dé una oportunidad más bendito sea el nombre del Señor nos alegramos en verlo